Muy buenas chicos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este vídeo si os gusta el vídeo de Google está en buen lugar y sobre todo si tenéis una Playstation 4 y vamos a ver el contenido gratis que tenemos desde el día hoy que ha salido varias cositas interesantes, tenemos las demos, las siguientes, estamos en la Store de Europa y después nos vamos a ir a otra Store que tiene otro contenido que no está aquí y también algunas cosillas de aquí no está tampoco en otra Store vamos a explicar lo que tenemos aquí en esta Store, tenemos este juego Brawl Load Demo y también la demo de un juego de golf para las VR de Sony aquí podéis ver un juego de golf, si tenéis la VR de Sony pues podéis jugar a esta especie de demo ¿Qué más tenemos? Este juego sí pinta así más molón y es un juego, es como el Brawl Ala, algo así vamos a descargarlo porque mola bastante, no hay mucha información del juego son pelas de 1 a 4 jugadores en línea o también en local y se puede manejar con distintos personajes pero es igual que Brawl Ala, nosotros hemos visto alguna que otra imagen pero aquí no podemos ver ninguna imagen podéis descargar el juego este también está en la Store de Estados Unidos americana, ya se está descargando la demo, pesa 1.7 GB, no ocupa mucho bueno, también tenemos algo nuevo que nos vamos a gratuito o free to play que es lo siguiente es Tera, y ustedes diréis, vale, si Tera ya estaba gratis pero viene un pack de aniversario con cosas interesantes así, si alguien no ha jugado, pues ya tiene concretamente el juego más un pack de cositas y quien no lo haya jugado, o quien lo tenga, pues ya sabéis que tiene cositas interesantes nuevas aquí podéis ver, ¿no? lo que trae, está en subtítulo alemán, inglés, francés, audio, alemán, inglés, francés porque no está el español pues nada, celebra con un precioso tema tiene un tema, lo cual nosotros vamos a descargarlo y el Tera, bueno, aquí sale alguna imagen de este juego y pues nada, vamos a descargarlo que viene con un tema exclusivo de este juego ¿ves? se ha añadido a descarga Tera una vez que lo tengamos descargado pues podemos iniciar el tema, ¿no? aquí podéis ver mira, tema instalado, ¿ves? vamos a ver, se nos ha instalado ya el tema y de camino, pues vamos a probarlo, ¿no? a ver, ¿qué tal es este tema? si es dinámico, es normal tiene música, no tiene música y este es un tema, la verdad es que es oculto porque por defecto no está en tema, sino está aquí en el juego Tera ya está puesto tiene música, pero es estático no se mueve, ¿vale? es simplemente una imagen y tiene música vamos a dar un poquito de volumen será el propio juego ya sabéis que podéis descargarlo totalmente gratis es un free to play de totalmente gratis para todas las stores vamos a irnos ahora a la store de América no hay ningún tema aparte de este ni tampoco ningún avatar nuevo no hay nada nuevo aquí tenemos una demo que no está en la store europea si está en la japonesa pero no en la europea y te diréis ¿cuál es? de momento no está aquí si acaso llegan más tarde pero de momento no está sería aquí The Crew 2 está la demo The Crew 2 lo podéis descargar si ustedes queréis podéis jugar online como podéis ver aquí podéis jugar online porque este juego es online con otros jugadores podéis coger coches motos motocross motodeportiva parece ser como un todoterreno aviones también es decir se puede manejar muchísimas cosas y hacer carreras pues con dos diferentes tipos de vehículos pesa 26 gigas y algo ocupa un poquito y en Free2Pally debería estar Tera y aquí no vemos a Tera por ningún lado ¿vale? no está aquí si está el brava este pero no está el Tera que si está concretamente en la Playstation Store de Europa bueno chicos espero que les haya gustado este video dejen su like que ayuda bastante nos vemos en el próximo video un saludo a todos y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!